Y es una nueva forma de pelar ajos. Consiste en pinchar los dientes y al tirar de ellos se quedan sin piel ellos solitos. ¡Qué guay! Oye, maravilla. Y yo toda la vida pelándolos con los dedos y con olor a ajo, que no se me acercó un vampiro a dos kilómetros a la redonda. Pues ya está, se te ha acabado el problema. A partir de ahora, venga, te chupan los dedos ajos todo el día. Pues yo no me pillo del vídeo. Yo tampoco. Vamos a ver si es tan fácil como parece. ¿Alguien se quiere apuntar a pelar? Yo quiero, yo quiero. Sí, venga, vamos. Yo quiero. Yo quiero. Yo ayer vi este vídeo y dije, esto es mentira. ¿Sí? Sí. Quique. No me lo crees. Yo es que un vallecano coge un cuchillo y me tiro. No, no, yo te he visto tan entregado. O sea, demuéstranos qué puedes hacer con un cuchillo. Te refieres con los ajos, ¿no? Vamos, aquí, a ver, va. Los dedos. A ver. Vamos a intentar esto. A ver. Ojo, ¿eh? Yo no sé si la de agua no la de agua. Para empezar tan fácil ya no es. No, tan fácil no es. A ver, si yo pincho, pincho, se está viendo bien. No, pincho en un... Tú pinchas el diente y ahora haces palanca. Le hago palanca y te dice que para mi padre. A ver. A ver si el... Oye, ¿me has agredido con un ajo? He hecho explotar un ajo ahora mismo. Con el ajo casi no se moja. Vamos a ver si el truquito está a lo mejor le han quitado un poquito de piel. Vamos a ver. A ver, a ver. Porque estas cosas de internet nunca sabes. Esto es un truño como un piano, amigos, el vídeo ese, ¿eh? Ya os lo digo. Oye, pero... Pero no puede ser que es como que se hiciese la fuerza más hacia arriba en lugar de al lado. Es que yo creo... O sea, es que esa palanca no es así. Si tú tiras, no. No sale nada. A ver, espérate. Mira, lo he sacado sin pelar. ¿Qué te parece? Pues que hay que... Hay que pulir, hay que pulir, hay que pulir este tema. A ver, Ana, venga. Que tú también veo que quieres probarlo. No, es que Ana va a hacer nada. A ver, a lo suyo, saco uno pelado. No, no es así. ¿Cómo que no es así? Que no es de arriba para... Un poquito más de intención. Está casi pelado. ¡Mira, mira! ¡Está pelado! ¡Ay! Un trozo solo. Da igual, mira. Lo has conseguido. Un besito. Es mentira eso, ¿eh? Viendo... Mira que te he dicho, no me fío del vídeo. Viendo que esto es un truño, antes de que nos hagamos daño con los cuchillos, vamos a volver. Que no me fío de ti. Que no me fío de ti. Por favor. Nada. Nada. Así ya no tenéis ni que probarlo en casa.